Hoy aquí en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de aprendimiento, economía y liderazgo productivo desde el año 2006. Líderes en el tema de Gerencia en Venezuela, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy estamos conversando con una organización muy interesante, mucho éxito, Caracas Coaching. Y está con nosotros su director académico, el licenciado José Bermúdez. Hay una pregunta que nos llega a través de Arroba Gerencia a Todos y es la certificación o las certificaciones internacionales que hacen de Caracas Coaching fuerte. Y cuáles son esas certificaciones que consiste el respaldo internacional que ustedes tienen. Nuestro respaldo internacional viene dado por la Asociación Internacional de Coaching y Mentoring, que está ubicada en España. Que es la asociación internacional que agrupa a los coaches de habla hispana más grande. Nosotros somos la representación en Venezuela de dicha asociación. El hecho de la certificación internacional ha sido comercialmente y ha sido en el interés de la persona uno de nuestros atractivos principales. Ya que le permite a las personas ejercer profesionalmente el coaching en cualquier parte del mundo sin necesidad de validación posterior de algún título. No tiene necesidad de apostillarlo, no tiene necesidad de validarlo, sino que los sellos y el aval que tiene la certificación internacional ya permiten el ejercicio profesional en cualquier parte del mundo. Excelente. Insisten, insisten en pedirnos el contacto con ustedes, por favor. Nuestro contacto a través de las redes sociales, arroba Caracas Coaching en Instagram y en Twitter, en Facebook Caracas Coaching y a través del teléfono 0212-750-2901. Bueno, queremos agradecer la presencia de Caracas Coaching aquí en Gerencia para Todos. Aplica la gerencia productiva. Conviértete en un líder. El liderazgo es para todos. Ok, esa es parte del programa, son los cuatro bloques, porque vienen con otros cuatro bloques que vamos a mezclar.